Música Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista del día aquí en Lancelot Televisión. Hoy vamos a hablar de una de las pruebas más, no sé cómo decirla, por su simbiosis con la naturaleza lanzaroteña más destacada. Vamos a hablar de la fama a la total, vamos a hablar con uno de los miembros del equipo organizador de esta prueba, vamos a hablar con Juan Antonio Carreño, con Chico, ya es un habitual de aquí, siempre hemos acudido a él, cuando había cuestiones también deportivas de diversas índoles, sobre todo durante toda la pandemia. Y la verdad que hoy vamos a hablar de algo también, vamos a hablar de buenos tiempos, hemos recuperado no solo en lo lúdico, por ejemplo, el día de la noche blanca, sino en las cuestiones deportivas se recuperan casi todas y todas vienen con mucha fuerza. Vamos a hablar de la fama a la total, esa prueba, que se celebrará el 18 y el 20 de agosto y también un poco las particularidades. Las inscripciones están abiertas, o sea, quien quiera, todavía está a tiempo. Sin migración, pasamos a hablar con Juan Antonio Carreño. Chico, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, Andrés, muy bien. Gracias por invitarnos. Gracias, gracias a ti por acudir, porque también la fama a la total, pues, es una prueba como, se ha convertido en una prueba emblemática, ¿no? No sé si es el entorno. Te lo pensaba preguntar más tarde, pero no sé si, ¿qué tiene de gancho la fama a la total? La fama a la total lo tiene todo. Tiene el entorno que es absolutamente mágico, no hace falta hablar sobre él, aunque podíamos estar horas. Tiene la organización de un evento que se ha convertido en un evento, la verdad que de categoría, de calidad, en el que todo el mundo habla. Estamos recibiendo correos y llamadas de prácticamente todas las islas, de península, porque quieren venir a correrlo. De un evento que además se celebra en un mes muy especial, muy veraniego, y en el que la gente no tiene otras pruebas donde ir, y se viene a un entorno en el que se puede dar un bañito, se puede comer un buen pescadito y puede hacer una prueba deportiva. Y además hemos conseguido hacer un evento en el que pueden participar todo tipo de personas, desde las personas más entrenadas, top, hasta las personas que lo hagan por pasar un ratillo. Y creo que el potaje tiene de todo, y eso creo que es uno de los grandes éxitos de la fama a la total. Las claves del éxito. Vamos a hablar un poco entonces de esta prueba, hemos dicho del 18 al 20 de agosto. Me decías que como destacado ya se hizo el año pasado, o sea que no es el que se recupera después de la pandemia, pero sí que tiene novedades, y me decías que se recuperan algunas de las modalidades. Sí, sí. ¿O categorías o no? Exactamente. Famara Total ya se hacía con una vertical el jueves, este año se hace una vertical, una carrera que se sale de manera individual o por pareja desde la línea de salida y que saliendo del muelle de Famara asciende todo el risco por el sendero de los caleteros hasta llegar a la zona cercana a la ermita de las nieves, con un desnivel positivo de 600 metros. Solamente se hace eso, pero solamente en 6 kilómetros aproximadamente se asciende. Es una prueba cronometrada, eso se hace el jueves. El viernes es la carrera con los chinijos y chinijas, que es una fiesta absoluta, fantástica. Y luego ya el sábado de este año esas dos pruebas se han recuperado de otros años, del año anterior que no se pudo hacer, y ya el sábado la Famara Total, digamos la de las distancias largas, 7,5, 15, 32 kilómetros y 49 kilómetros, que, como bien me preguntabas antes, se han vuelto a recuperar todas en el formato Famara Total oficial de ya del 2017. Hablando un poco del risco, subir el risco es complicado, corriendo me imagino que más, ¿no? O no sé si la gente ahí va como un poco más con cuidado, ¿cómo se sube? No sé si hay que tener especial cuidado y... Yo te diría que sí, que obviamente es más complicado que en la avenida. Claro. Pero te puedo asegurar que yo creo que el conejero se llama conejero porque se parece al conejo, y te puedo asegurar que veo gente por ahí corriendo que te asombraría la velocidad a la que van, la destreza que tienen, y aparte que correr subiendo el risco o bajando el risco, tiene una belleza y estás en un sitio tan espectacular que la motivación es muy alta. Hay gente que se pone del muelle de Famara arriba en menos de 30 minutos. Imagínate si van rápido. ¿Qué te decís? ¿Es una prueba? ¿La distancia larga es realmente dura? O sea, ¿la gente tiene que estar verdaderamente preparada? Sí, sí. Famara Total es una prueba en la que hay que estar preparada. No aconsejamos a nadie que no esté preparado que venga a las distancias largas, por eso ponemos también distancias cortas para que la gente que no esté tan preparada pueda iniciarse en el mundo del trail y pueda hacer una prueba más suave, digamos, más light, pero sí, las distancias largas, sobre todo 32 y la de 49 kilómetros, son distancias muy considerables, distancias a las que hay que tenerle respeto, para las que hay que entrenar, hay que entrenar duro, hay que prepararse, porque además Famara se celebra el 20 de agosto, Famara Total se celebra el 20 de agosto, y son fechas de altas temperaturas, en las que lo mismo subes el risco, que pasas por jableros, que vas por la zona del barranco de Mangia, en las que todo es bastante técnico, y en las que te puede pillar temperaturas altas en la zona de jableros subiendo el barranco de la horca, estamos hablando de que a lo mejor a esa hora te pueden pillar 30 y pico grados, entonces hay que estar preparado para este tipo de pruebas, hay que tenerles un respeto y hay que ser serios. Sí, sí, que tengo el respeto, en este caso no sé si hubo un momento, no sé si cómo están estos deportes de, son trail, se llama trail, hubo un momento de auge, no sé si sigue subiendo, adeptos, gana adeptos. Sí, sí, es una modalidad que gana adeptos, cada día las carreras de trail están teniendo una aceptación brutal, nosotros creemos que tiene que ver un poquito eso, con el contacto con la naturaleza, la libertad que te permite ir a entrenar cuando quieras, sin tener que reservar una instalación, aunque desde aquí y desde la organización de eventos y la gente que amamos este deporte, recordemos a todos los corredores y corredoras de que siempre hay que respetar los senderos establecidos para ello, no estar como cabras pateando por ahí, sino que realmente tenemos que respetar todo esto, porque al final es una cuestión de respeto al medio ambiente, en nuestro medio ambiente, pero como bien me decías, sí, el trail sigue su periplo ascendente en cuanto a la participación y en cuanto al seguimiento, y la verdad que fíjate, estamos hablando de pruebas, una prueba hermana, porque se celebra en las Islas Canarias, tras Gran Canaria en febrero tuvo 3.500 participantes, Tenerife Blue Trail tuvo 2.200 participantes, la famosísima Trapulcania en La Palma, ha agotado inscripciones, estamos hablando que mete casi 3.000 participantes, entonces fíjate de lo que estamos hablando. ¿Cuántos participantes, a cuántos aspiraría a la organización de la FAMARA Total? Nosotros tenemos límite porque vamos por parque natural y por lo tanto tenemos que poner límites en todas nuestras inscripciones, pero nuestro máximo, nuestro tope durante la FAMARA, el sábado que es el de todas esas distancias juntas, estamos hablando en torno a las 800 personas, ese sería el máximo, y luego aparte la vertical que son solamente para 100 personas, y luego los chinijos que son 350. Vale, me decías que ya va a un buen ritmo de inscripción, ¿no? Sí, sí, estamos encantados, abrimos no hace mucho, creo que en torno al mes, y estamos en torno a las 450 inscritos, estamos muy contentos, pero que siguen abiertas y que pretendemos llegar a los 800 y no nos cabe la menor duda que vamos a estar cerquita, vamos a por ello. De que se va a lograr. Hoy en actualidad, no te voy a preguntar por cuestiones políticas, pero sí el cese de Elena Solís, por toda también esa polémica y que se originó a raíz de lo de la suspensión en el último día del rally Isla de los Volcanes. Lo digo porque estas pruebas también son muy sensibles, lo has dicho tú, en el territorio, en el entorno en que se realizan, yo no sé si conseguir los permisos ha sido complicado y luego no sé si hay unas normas específicas, se está cada vez, no sé si, exigiendo más control. Sí, bueno, el tema de los permisos siempre es complicado, pero desde la organización de eventos cualquiera, y en este caso es de Famara Total, entendemos esa situación, o sea, estamos hablando de una aglomeración de personas que van a pasar por determinados sitios que pueden ser sensibles, ya no solamente desde el punto de vista del terreno, sino también de las especies animales que allí habitan, entonces lo entendemos todo perfectamente. Por ejemplo, este año, la carrera larga era de 45 kilómetros, la hemos tenido que extender hasta 49. ¿Por qué? Porque el área de patrimonio del Cabildo ya no nos permite ascender a la zona del Castillo de Santa Bárbara por donde se ascendía antiguamente, ahora tenemos que bajar más hacia la zona de Teceguite para acceder al volcán donde está el Castillo de Santa Bárbara por el este, y a partir de ahí acceder a lo que es el volcán, a lo que es el cráter exactamente del Castillo de Santa Bárbara. Entonces, son cuestiones que nos notifican, nosotros pedimos permiso con antelación, nos notifican, y lo que hacemos es hacer variantes para tratar de respetar estas cuestiones que los técnicos conocen y que nosotros simplemente lo que tratamos es de adaptarnos para seguir adelante con los eventos, en este caso con Fama La Total. Entonces, son complicados, llevan mucho tiempo y... Los tienes todos atados, porque sabes que en cualquier momento te montan un lío. O sea, nosotros ya tenemos todas las solicitudes en marcha. ¿Qué pasa? Que todo esto lleva un proceso largo y, por ejemplo, tenemos algunos de esos permisos que todavía no nos han contestado, pero no quiero poner en alerta a nadie. Esto es de lo más habitual en los eventos deportivos, no se pueden imaginar hasta cuándo y hasta qué límite antes nos contestan. O sea, no se preocupen por todo esto, la prueba sigue adelante con toda la normalidad del mundo. Nosotros seguimos con toda la maquinaria en marcha, gastando dinero, haciendo promoción, con todo el tema de Merchant ya solicitado y camino para acá, todos los trofeos, el tema de los premios, etcétera, etcétera. Porque no nos cabe la menor duda que se va a celebrar, porque hemos hecho todo lo que teníamos que hacer y nos vamos a adaptar a todo esto. Pero que es el proceso habitual. ¿Qué te iba a decir? Antes me decías, por ejemplo, es verdad, bastones para determinadas pruebas, son como unos apoyos y demás. No sé si va a haber particularidades, no se podrán utilizar, no se podrán utilizar determinadas cuestiones, no puedes salirte de la vereda, no sé, cómo... Muy bien. Por ejemplo, no salirte de la vereda, eso es, no solamente está obligado por las autoridades medioambientales, sino que en nuestro caso, te sales de la vereda, estás automáticamente eliminado. Es una cuestión que tenemos que llevar y tenemos que ser conscientes como organizadores de eventos. Ya no solamente por la parte medioambiental, sino por la parte competitiva. Si tú te sales de la vereda, es porque estás buscando algún tipo de beneficio o algún tipo, oye, otra cosa, es que te pierdas, pero no te puedes perder porque está todo perfectamente marcado. En ese caso sería así. Con respecto a los bastones, obviamente vamos a pasar por Parque Natural, vamos a estar en la zona del Risco, que por allí... Entonces, estamos esperando al decreto definitivo de medioambiente para ver qué cuestiones nos ponen encima de la mesa y a partir de ahí nosotros obraremos en consecuencia. Realmente, nuestra intención en principio es que no se permitan los bastones, pero también estamos atentos a lo que nos cuenten la parte de medioambiente. En este caso, y tú como usuario, como practicante a diario, ¿están bien los caminos rústicos estos? ¿Están bien o habría que mejorarlos? Porque hay gente que se queja en otro tipo de vías. No sé si están bien, bien cuidados. Bien, yo considero que los caminos tienen muchas más posibilidades para estar bien cuidados. O sea, yo creo que están bien cuidados porque los que corremos y los que pasamos con bici por los sitios donde se permite pasar con bici, estamos pasando por allí continuamente. Se lo tienen firme, lo tienen ahí. Claro, lo tenemos, exactamente, lo tenemos firme y lo tenemos bien marcadito porque al final estamos pasando mucho por allí y entonces se marcan. Pero sí que es verdad que hace falta una intervención de todo esto. Meto un poquito aquí, yo en mi parte profesional, por otro lado, con temas de consultoría, acabamos de hacer para el ayuntamiento de Yaiza un plan de adecuación, no solamente de adecuación, sino de dinamización de los senderos del municipio de Yaiza. Y en todo este plan está metido todo esto, el mantenimiento, la limpieza, la señalética que es muy importante que no los tenemos señalizados y al fin y al cabo, todo lo que me acabas de preguntar y todo lo que me acabas de decir, ¿sabes lo que es? Promoción turística para la isla. ¿Cuántos miles de personas, cuántas veces vamos por ahí a caminar y vemos a un guiri, como lo llamamos nosotros, en la punta de un volcán? Solos, en pareja, porque son unos amantes de todo este tipo de cosas. ¿Y cuántos se rompen en los tobillos y hay que ir a buscarlos? Exacto, pero ¿cuántos miles, cientos de miles de euros dejan estos turistas? Muchos más que los que se rompen en el tobillo. Yo siempre... Es un turista de un perfil interesante, gente que viene a disfrutar de las cosas que... Calidad, a respetar, a comer bien, a disfrutar del entorno, a mandar miles de fotos por redes sociales de nuestro entorno maravilloso para que otros familiares puedan venir. Creo que... Estoy muy de acuerdo contigo en que deberíamos de entablar vías para que nuestros senderos estén en mejor cuidado porque la verdad que nos llevan a sitios espectaculares. Espectaculares. Sí, el otro día íbamos... Hicimos una especie de reportaje en Madeira, fuimos con el equipo aquí y coincidimos con gente, con una familia conocida, gente en el avión y el matrimonio con sus dos hijos ya adolescentes mayores pues iban y dicen no, parte de eso vamos a ir a recorrer Madeira en los senderos y tal y hay gente que... Y ese yo creo que es el perfil interesante, en este caso somos gente que nosotros en este caso exportamos pero que cuando viene ese feedback al revés, que tanta gente que viene y que tengan eso, por lo que dices tú, que estén bien, en buenas condiciones, bien señalizado todo para que al final valga nuestro destino, valga más que otros también porque... Claro, y actualmente con las nuevas tecnologías ya señalizarlo no es ni tiene tanto impacto ni es tan caro. Puedes colocar paneles con un código video en el que tú llegas, tal, se te sube el GPS, el track al móvil y ya luego sigues el camino y no necesitas estar. Es que es una barbaridad hoy en día con toda la explicación, todo lo que necesitas, valores medioambientales, paisajísticos, botánicos, fauna, etcétera. hacer un evento en época estival. ¿Por qué? Porque te pueden pasar que se te metan 45 grados, 40 grados y que las autoridades te digan olvídate de hacer un evento deportivo porque corren peligro. Entonces, las Islas Canarias con el clima que tenemos, por mucho que estemos pasando estos días calor, el clima es fantástico. Entonces, tenemos esta ventaja. FAMARA en este caso se ha establecido. Es verdad que no es muy habitual tener una prueba de este calado en pleno agosto, pero claro, estar donde está. Hemos detectado que muchísimas de las personas que vienen, vienen en familia. ¿Por qué? Porque la mujer participa en la de 49, el hombre participa en la de 7 y medio, el niño viene a la carrera chinija y además se quedan cuatro o cinco días en la zona y dicen pero qué maravilla si me puedo quedar en Costa Teguice y caminar e irme de sendero e irme a comer a un sitio bueno a Rieta y disfrutar y hemos detectado muchísimas familias que dicen elijo Lanzarote durante estos días con la excusa de venir a participar en FAMARA Total. Pues claro, esto tiene un impacto desde el punto de vista de retorno de la inversión que hacemos en la prueba que es brutal y que es muy interesante en unas fechas en las que ya te digo que no hay otros eventos en prácticamente ningún destino de nuestro país. No tenemos competidores y precisamente como dices tú precisamente en el verano es cuando más competición turística tenemos nosotros en el invierno tenemos menos pero sin embargo esas altas temperaturas la verdad que juegan a nuestro favor las altas temperaturas en otro sitio. Ya nos estamos yendo de tiempo, chicos, el tema de un poco del COVID pasó momentos complicados me acuerdo que hablabas tú tú fuiste una especie de portavoz también aquí de unos colectivos y demás la verdad que fue un medio maltratado al igual que la cultura les obligaban a cerrar a abrir a abrir de aquella manera no sé si un poco tienes ya la sensación de que se ha dejado atrás el problema y que ahora ya estamos con otra actitud y que ya empieza a haber más pruebas ¿lo ves consolidado o también hay incertidumbre? se ha dejado atrás de hecho ya nosotros en nuestros mensajes no entra nada de COVID acabamos de hacer el briefing en vídeo para presentárselo y que la gente sepa lo que tiene que hacer durante la prueba hemos quitado todas las referencias a COVID ya la normativa ya no nos lo pide y nosotros estamos por la labor de seguir adelante tratar de trabajar en las aglomeraciones para que no haya cuestiones que nos pueden llevar a problemas de salud pero nada fuera de lo normal todo lo contrario la gente ya no nos pregunta por eso se inscribe de manera normal o sea que absoluta normalidad claro el otro día por ejemplo en la noche blanca tú ves a la gente y ya hay un concepto distinto ya nadie dice no vamos a estar atentos a ver como decían la gente los aboreros era como a ver cuántos cuántos contagios ya estamos esto ya lo que está está pasado y yo creo que ya nosotros y más ahora no sé si te iba a preguntar por el futuro cómo ves el futuro crees que no sé si ahora porque no sé si estamos ahora como una como se dice los felices años 20 ahora que cuando terminaba la ley seca pues llegaba algo algo en este caso no sé si con una demostración de alegría no sé si tú percibes eso percibes que hay muchas ganas hay muchas ganas mucha ilusión mucha alegría y el futuro lo veo maravillosamente bien vivimos en un sitio privilegiado la gente va a querer seguir haciendo actividad física para evadirse de sus estreses de sus problemas familiares de sus problemas personales etcétera etcétera la actividad física va a ser importantísima y los eventos deportivos más todavía tener un reto en el que superarse para dejar de fumar para vencer a la obesidad para vencer problemas mentales y decir es que tengo un reto que es hacer la fama total de senderismo o de 7 kilómetros eso es un reto maravilloso para personas que en su vida pensaron que iban a poder ir de aquí al parque de Islas Canarias por decir algo entonces hay un futuro fantástico en este sector hay un futuro fantástico para nuestra sociedad somos una sociedad culta una sociedad con valores de actividad física de salud etcétera etcétera y sin duda los padres se los transmiten a los hijos yo no me cabe la menor duda de que de que todo esto tiene un futuro maravilloso pues así lo vamos a dejar con ese futuro maravilloso chicos ha sido un verdadero placer muchísimas gracias y que sea un éxito la fama total dime un apuntito más muchísimas gracias ayuntamiento de Teguise muchísimas gracias Sociedad de Promoción Exterior de Lanzarote European Sport Destination patrocina nuestra prueba vertical se llama fama total vertical by European Sport Destination muchísimas gracias promotor gobierno de Canarias a todos nuestros patrocinadores muchísimas gracias no me quería ir sin decirlo porque sin estas entidades públicas sobre todo fama total no podría ser la verdad que sí pues nada hace bien en mencionarlo no no yo lo digo porque siempre lo comentaba antes en el mundo del deporte se necesita también a patrocinadores y la verdad que también los medios también colaboramos en la parte para dar a hacer de alta voz para que también esos patrocinadores se vean y también a las instituciones porque oye organizar una cosa también ya no solo poner el dinero financiero sino poner también las bases de toda la organización chicos un placer muchísimas gracias muchísimas gracias Andrés por todo bueno ya escucharon las palabras de Juan Antonio Carreño en este caso miembro del equipo organizador de la fama era total una prueba que bueno no se recupera porque ya se hizo el año pasado pero que recupera determinadas modalidades y además que siempre es bueno pues volver a a tope que se dice con las pruebas a la vertical con la modalidad de niños y la verdad que uno desde aquí se alegra también lo decía él todas estas instituciones que ayudan y en la parte que toca a esta modesta televisión local también ayudar a que se hagan cosas para que también Lanzarote como dice se prepare mejor también para la no solo para la vida de los residentes sino también para los que nos visitan que también un poco dependemos también en parte de nuestra economía nosotros sin más nos despedimos pasen una feliz tarde nos vemos en el próximo video Gracias.